F1 Circus Oye pues la pantalla de introducción está todo guay Está bien, se ve bien Está guay Oh 0, 0, 0 Ese pavo Tiene un ojo Miendo para cada lado Es que me he tomado un carajillo antes de subirme al auto Serias Vale Las ingles brasileñas Ah, me he enseñado a dar como es F1 Mira, está guapo Ya puedes darle No, tiene que esperar Go Venga, folladísimo La primera culpa te vas a estampar Poquísima, ¿sabes? Mira Nada te indica Ahora, este Comparado con el rally hace un momento El giro es mucho mejor Igual está demasiado lento Pero al menos es un giro normal Claro La sensación de velocidad está muy bien conseguida Sí Las diagonales no tienen punto exacto Bueno, para que estés un poco más pendiente Si tiras hacia abajo que bajas de marcha No, no hace nada La marcha es automática Igual no tiene que sonar siempre el motor como a punto de morirse Parece el Excitebike un poco Sí Excite F1 Excitecar El freno es la hostia El freno es la hostia El freno es un montón Mira Eh, puta Que vaya a saltar Está existido esta, ¿no? Sí ¿Tú? No he hecho nada Lo he hecho solo No es del todo mal juego Está bastante bien Un poco ososo, ¿no? Quizá contra gente es más divertido, ¿no? ¿Lo pruebo? Sí No consigo probarlo, así que receteamos Tengo más rápido ¡NICHUGUTZU! Ha sido señora Siempre me gusta ser la... ¡Ah! El mismo hombre borracho El carajillo Sí, sí, sí El filtro verde Este señor en verdad sacaron de una green boy Que eran verde y dijeron ¿Cuándo le dan eso? ¡Déjalo verde! Que tal, ¿qué más da? Queda bien, queda bien El trozo verde y dijeron ¿Persunt? ¿Será? Sí No, pues la explicación Eh... ¿Practica? ¿Inlatique? ¿Cómo que es enlatique? Sí, sí, inlatique No, practic, es practic ¿O que antes era free room? Es que no sé qué estoy aquí Start Ah, espera, espera, espera Ah, coño, mira Tengo toda vergosa Joder Yo creo que no se extraiga de aquí A exit Es muy denso Estás solo ¿Otra vez? Claro Es que no he visto un sitio Tampoco es que Tenga tampoco un hincha Es específico, ¿no? Pero no le ha gustado más verlo Sí, volver ¿Quieres dejar de probar? Una última prueba Si lo has visto en algún sitio ¿Qué? Caca Señor de la caca F3M2JP Champions Caca ¡Carajiyo! Y murió Y murió Cor ¿Dónde? Lap Lap ¿No has visto el dibujo del mapa? Vale Eh... O sea, tienes como que es el coche Exit ¿No? Sí 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 Vale, esto es el salvar del cartucho, ¿no? Vale Eh... Result Un año No Y... Yo qué sé ¿Latín? ¿Qué es el aline, tío? No lo sé No sé Eh... Yo no consigo, o sea F3RAL Pero F3RAL no es lo que he hecho al principio Sí Esa es la mierda, tío A lo mejor lo... No, no sé... No, igual te hubiera que hacer la calificatoria antes Podría ser No sería tan raro tampoco Pero... No mereces dar las vueltas necesarias No, no, no... Te vamos a frenar a saco ahí ¡Frenaca! Y con esta pista aquí en medio nos retiramos Porque tampoco es que llame tanto, ¿no? No, en verdad No, en caballaba mucho, no Así que fuera No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... 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 F1RACE Aquí tienes 3 skill levels Para... Para... Para el principio, a lo básico Para... Para escoger Me elijo la marcha yo, ¿eh? Ajá, es manual transmission ¡Ojo que explica el coche! Es muerto, es muerto El coche tiene unas bombas incorporadas Y cuando tocas algo, mira el fondo Nintendo A ver Para ser que no te acercas Que te acercas por la misma A la valla de Nintendo Están igual de lejos que las montañas Es inmenso, o sea Nintendo se ha dejado una pasta inmensa ¿Sabes? Para llenar el mundo con su valla publicitaria De 5 kilómetros O que digo 5 25 kilómetros de valla publicitaria Y te llevo a la izquierda, ¿eh? Es muy posible que haya puesto más vallas ¿Ves? Otra Nintendo se ha dejado una pasta ¿En la Fórmula 1, vamos? En la Fórmula 1 no, en el mundo Es que es más grande que una montaña ¡Uy, control! Cuidado porque, ¿sabes? Recuerda que tenéis sensores autodestrucción En el coche, ¿verdad? Ya, ya, ya El coche es de cristal Cristal y dentro le lleva gasolina y kerosene Bastante lamentable, ¿eh? Bueno ¿Qué te ha parecido el juego? Mejor que el anterior Mejor, mejor Has hecho de rape ahí, ¿eh? De Mario Kart Sí, sí, lo estaba probando Así me dejaba Se ha cerrado lo de las marchas Pero son dos marchas O sea, es lento o rápido ¡Halo, hopper! Ha sido muy así, ¿no? Se destruye, pero viene otro coche Rápidamente Rápidamente A ver, pero al final, ¿qué ocurre? Es un juego de NES de Fórmula 1 Que tampoco... Sí, pero en... Pero si no lo hago Porque en Fórmula 1... En línea recta Por mis cojones Porque esto... ¿Sabes? Aquí no tienes ni pit stop No hay nada No hay nada Bueno Bueno, ahí está Lo hemos visto Visto está Y poco más F1 Sensation De Konami Amazing Sensation o... Licenciado por foca Por la foca Por la foca y o mal Eh, Sheila, eh Se lo hacen los dólares, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, los yes F1 Sensation Amazing Tengo el 93, ¿eh? Cuidado, tío Porque no estaba en la super Claro, tío Pero eso es de los últimos De NES, ahí O sea, este tiene que estrujarlo todo Y además la FIA ha pagado En Stadia Rush, tío Espera, espera Tenemos... Bombelo, bombelo Dame bombelo, ahí Uh, voy, voy La cuatro Es la difícil Uh, Cataluña ¡Cataluña con EY! ¡Ojo! Yo me acuerdo que mi primo Tenía el... Cataluña con EY O sea, no he sido capaz De poner la EY Porque no entraba Me acuerdo que mi primo Tenía el Nigel Manser ¿Vale? Y decía que el circuito de Bombelo Estaba en Sevilla Entonces... Dale ¿Qué coche queremos? Cualquiera El... 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 El Ferrari Ferrari Sí, ok En Jail Cataluña Es que si es que era muy gracioso La bandera de la Española La bandera de oro se enfadaría Hostia, ¿qué ha empezado? Bueno, claro que no Se está probando para la pole O sea, va... Tío, bebe Sé que digo, tío Hostia Ay, a ver Este juego, tío Ojo ¿Qué? Es mi arcade, ¿no? Vale, acabo de descubrir Que el coche que hay ahí Soy yo Y no es que esté yo en el... O sea, que ese soy yo No es... No es vista desde dentro Del coche con el salpicadero No, no, eso es tú, hombre Ya, bueno, me he dado cuenta ahora Me ha costado descubrirlo O sea, si el coche No hiciera estos efectos De transparencia Estaría mucho mejor Sí Pero... Está gracioso ¿Sabes? O sea, esto es todo Lo que daba la años ¿No? En un coche Seguramente Bueno, el efecto de avanzamiento me gusta ¿De sonido? Sí Para la época que es Lo que puede dar los ciudadanos Es como ño Sí, lo que pasa es que parece Que este espada Te pasa a 300 por hora Y en verdad no es así ¿Sabes? Ya, ya Pero bueno Está majo Va mejor incluso Cuando vas en segunda Y aún no corre demasiado Lo que empieza a correr Esto suele de loco Y rasca mucho Pero he hecho reco Yo creo que he hecho reco Suficiente Suficiente Has hecho reco Porque no había nadie más Ha sido el primero que ha llegado O sea, es el que te has inventado el tablero Soy el puto amo Pues ya está ¿Para qué quiero más? Y la sensación es que no me lo quiero Pero me ha gustado verlo Pero está gracioso Sí, y ya está F-15 Strike Eagle Puede ser uno De aviones Oh, Micropros Es el de aviones Tiene pinta El soviético Ahí viene el americano Y ¡Bum! Mata al soviético Jódete Un poco así Te deja que dar la música Y lo del One Player Y yo ahí veo un culo muy raro Yo sé que son las gafas Pero yo veo un culo azul De un pitufo carambo Es Sonic No, un pitufo carambo O sea, yo veo un pitufo carambo No, un pitufo carambo Me llamó Player 1 Sí A Airman Libia A Irak A Basara A Bagdad A Bomba A estos hijos de Es que hay Madre mía Que feo es todo Sí, bueno Donde haya más posibilidades de haber civiles Es ahí Que siempre puedes decir Que había bombas de destrucción masiva O tal Pero voy a darle a la casita O toda esa zona como secundaria Y ahí Quiero empezar Gracias Subes ahí Desde el portaavioles Take off Y a despegar Venga El fuego de atrás es muy épico Ya está Ya puedes empezar a matar a la gente No sé disparar Sí, sí Se ha salido Ya, pero que no sé disparar O sea, además hay una parte que creo que todo el mundo haya entendido Es no me gustan los juegos de aviones y no los entiendo Y este es muy complicado Ni los quiero entender No, tampoco los quiero entender Pues hace una barrera y tía tal La, 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 la Es que me gustaría disparar Y no consigo disparar No tengo nada No tengo nada Tío, es en barrera Pero tampoco me deja Están disparando desde atrás Bueno Un tiro como aviones ¿Qué coño estoy haciendo? No sé, no, no sé Ahí, ahí Has llevado la casita Pero es que no sé lo que hay que hacer O sea, que estoy disparando con el Star Con el puto Star O sea, no estoy disparando Te sigue poniendo ahí Ammo 940 Ya No ha gastado ni un cohete, tío No sé hacer nada Así que yo creo que ya lo quito O sea, estoy donde tocaba Pero es que No consigo disparar Disparar con el Star O no me gusta este tipo de juegos El Anés menos Es que todo es malo Todo es malo Así que lo voy a quitar Porque no Vale Es una mierda, gente Tengo una sospecha mala F117A Stealth Fighter Es que me da que lo voy a pasar mal Con esta mierda Pero este no te ven No, mira Qué suerte la mía One player Es el mismo puto dibujo Sí Pero en verdad es de coches Ya, sí Es el mismo puto juego que antes Pero con una nave Con una nave oculta Camuflada Pero para que ahora no muevo yo aquí Tienes que aterrizar O no pudiste Te ha pasado de largo Ahora es lo que antes Pongo el mapa Y me voy Famicom Doubutsu Seitekai Zucan Kateni Shirokuma Moriwo Sukeromaki Muy bien, Xavi Nada Nani Ya sé japonés Mira No se han dado Kumachan Ostia Los juegos de enfermos mentales De los cabos Dios Santo Dios Y Kumachan Y esto no avanza Pero Aquí me pillé Un chico Un chico No no Eh He encontrado el botón El ser El ser No Hacia abajo Eran Estaba mal puesto el mando Saco el agua Antes del emulador Y no me he Remapeado los mapas Y después una viva Ah Sabes que no los he cambiado Pues eso sí Entiendo Pues Tampoco es que me mejore mucho Kumachan 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 Pero avanza un poco No creo que sea ningún problema No Ya esté Y ser penetrado Normalmente Por este señor Por este oso Oso pardo Señoso Ya Chavi el idioma O sea ya tardamos Ya mira Púralo Estoy expuesto Yo creo que aquí me quedo Con esta mirada Estos ojitos que pone En plan Tengo diarrea Por eso soy marrón Y no soy blanco Como ¿Por qué? Tengo diarrea Por todo el cuerpo Claro Por eso soy marrón Pero soy feliz Soy feliz Con mi mierda Lo mejor dicho Huelo mal ¿Qué tomales de mierda? Sí Por favor